Guerreros de Oaxaca cayó ante Leones de Yucatán y con esto, la tribu zapoteca perdió la serie al dejar la pizarra final de seis carreras por dos. Los melenudos se fueron al frente en la segunda entrada con un rally de tres carreras, mientras que la tribu respondió en la cuarta entrada con un cuadrangular de Tim Torres. Leones de Yucatán produjo una carrera en la tercera entrada y dos más en la séptima entrada con imparables de Israel Núñez y Luis García. Por último, el equipo de la capital oaxaqueña en la octava entrada produjo una carrera dejando las cifras definitivas. Los guerreros de Oaxaca viajarán a Cancún, Quintana Roo para enfrentarse a los Tigres en una serie de fin de semana en el Estadio Beto Ávila. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.